¿Cuándo finalicen, jóvenes de copiar? ¿Cuándo finalicen? 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 y tirando violentamente de uno de sus extremos a la vez que se lanza el conjunto contra el suelo, se consigue que el trompo rote sobre su punta, manteniéndose erguido y girando en el suelo. Se debe enrollar la cuerda al trompo para luego lanzarlo al suelo intentando bailarlo. Según la edad de los jugadores, así es el grado de dificultad para hacer los distintos trucos mientras el trompo se mantenga girando. Muy bien. Vamos, copiando. ¿Qué? ¡Gracias! 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 Bien. Bien. Vamos, copiando. Ese es el número 2, ¿verdad? Ya vamos a estar mencionando algunos otros. De igual forma, creo que estos dos son los más comunes, ¿verdad? Los que más se han practicado o han realizado. Me imagino que ustedes los han realizado, ¿verdad? Vamos, copiando. Gracias. 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 Ya, profesor. Bien. Entonces, ahorita les voy a compartir un video para que observemos, ¿verdad? Sobre los juegos tradicionales y lo que vamos a realizar el próximo lunes. Pero antes de eso, vamos a finalizar copiando estas que van seguido, ¿verdad? Copiaron la número uno que traía información, el número dos que traía la información. Ahora vamos a copiar estas porque lo que corresponde lo van a hacer ustedes después, ¿verdad? Ya les voy a explicar después de que vean los videos. Gracias. 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 Hola chicos, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Kelly Molina y este es mi canal Catracha para el Mundo. Comencemos. Para el video de hoy tenemos 10 juegos tradicionales de Honduras. El número 1 es el trompo. En este juego trata de hacer girar un trompo hecho de madera con una punta de metal, una punta de un clavo. Como catapulta se utiliza una cuerda enrollándose en el mismo y lo haces bailar. Para el número 2 tenemos el huevo y la cuchara. Este comienza poniendo un huevo en la cuchara agarrada con la boca y trata de recorrer una cierta distancia. Quien llega primero es el que gana. Para el juego número 3 tenemos el hula hu. Este es una base circular hecho de plástico. El juego se basa en hacerlo girar en tu cintura y no dejarla caer. Como juego número 4 tenemos Mable, más conocido como Maule. Estas son canicas y el objetivo es meterlas en un agujero hecho en la tierra. El que llegue al número 31 gana y tiene como un valioso premio hacerle ñoclas a los perdedores. En el juego número 5 tenemos Carretilla. Este es un trabajo de dos. Uno carga al otro tomándolo de los pies y tiene que hacer avanzar con las manos la distancia estipulada. El primero que llega gana. En el número 6 tenemos Lazo. Conocido así por lo que se utiliza como una sola base, una cuerda. El objetivo es saltar a modo que no te toque, porque si la tocas, pierdes. En el número 7 tenemos Encostalados. Esta es una carrera donde los materiales son muy básicos. Tus amigos y un par de costales. Y el primero en recorrer la distancia estipulada gana al llegar a la meta. Número 8. La cebolla. Para este juego solo necesitas muchos amigos y fuerza. El objetivo es arrancar la cebolla, que es representada por uno de los niños agarrándose de una base fuerte como puede ser un poste. Y los demás solo jalan hasta hacer que sea arrancado. En el número 9 penúltimo lugar tenemos Escondite. Este juego todos lo conocemos y es un juego muy común. Es esconderte del que está contando sin ver, aunque más de alguno hace trampa. Y como último lugar tenemos Rayuela. Este juego es muy común, jugarlo por niñas y niños. Es ir haciendo casitas y no tocar las rayas o casitas de los demás. Hasta recorrer toda la rayuela. Recogiendo tu prenda al final. Bueno chicos, este fue el video de hoy. Uno de esos que mencionaron ahí, ya los han realizado ustedes. La mayoría, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para la próxima clase? Vamos a comenzar con las presentaciones. Ustedes van a hacer algo similar, ¿verdad? Bueno, creo que lo van a realizar mejor. Les voy a compartir un video de cómo hacen una presentación de uno de los juegos. Juegos, ¿verdad? Entonces... Muy buenas tardes, licenciado Ovidio. Les saluda Jorge Luis Ochoa de la clase de... Se escucha. Juegos organizados, sección 1203. En el siguiente video les mostraré a continuación lo que es el juego que yo elegí. Este juego pertenece a la categoría de juegos tradicionales. Como podrá ver, el juego que yo he elegido es Enchute. Enchute es un juego que se basa en un juguete de madera que consta de una bola. Y lo que viene siendo el enchute, que es ese palo de madera que estoy sosteniendo en la mano. Que usualmente es de colores vistosos, ya que eso llama mucho la atención. Cuenta con esa esfera ahí, en el mismo enchute. Que ahí es donde nosotros pretendemos enchutar o meter la bola. Anteriormente la bola, en tiempos pasados, era de 6 centímetros de diámetro. Pero hoy en día, en la actualidad, hay bolas que son pequeñitas. Incluso de 2 centímetros de diámetro. Y la que sostengo en mi mano es de 3 centímetros de diámetro. Estos dos están unidos por una cuerda, que puede ser de cáñamo o de algún otro material fuerte. Para darle firmeza y utilizarlo de manera correcta. Comenzaré explicando la manera correcta de agarrar lo que es el enchute y la bola. Este, si se agarra de la manera que lo sostengo ahorita, es la forma incorrecta. De esta manera es bien difícil estar enchutando y no vamos a tener un juego efectivo. Pero si lo agarramos del mero torso del juguete, como podrán ver, es una manera mucho más efectiva y cómoda para agarrar. Y obtendremos mayores puntajes en las enchutadas. A continuación voy a hacer lo que es una demostración de juego de el enchute. Y a la vez voy a estar explicando un poquito de su historia y de sus maneras de juego. Número 1, quisiera comenzar diciendo que este es un juguete de origen francés. Porque eso es lo que es, un juguete que se puede considerar un juego tradicional. Este juego pues vino aquí a Honduras y a los países de Latinoamérica por la llegada de los españoles y demás. Ha ido pasando de generación en generación y existen dos maneras de jugarlo, por decirlo así. La número 1 que puede ser solo y ver hasta cuánto puntaje puedes llegar por tu cuenta y así disfrutar de horas y horas de diversión. La número 2 puede ser entre dos o más personas y puede ser de dos maneras. La número 1 que es ver quién pierde primero. O sea, el que deje de enchutar primero o falle, mejor dicho, pierde. Y la otra manera es con tiempo. La que tiene tiempo se puede utilizar de dos maneras. La que es por límite de tiempo se puede jugar de dos maneras. La que pongan un tiempo determinado, por ejemplo, de 5 a 10 minutos y el que llegue primero a una... Bien, como observaron ahí jóvenes, ustedes se les va a asignar uno de los juegos, ¿verdad? Y van a hacer ya sea su presentación, donde van a colocar la regla, como se llama el juego. Y para la forma ya de la demostración, cómo se desarrolla, pues lo van a hacer de la forma práctica, ¿verdad? Nos van a explicar cómo se realiza. Hay algunos juegos que no lo van a poder realizar de forma directa porque... Ejemplo, el palo encebado no van a poder realizarlo ahí, ¿verdad? Pero hay otros que sí, por ejemplo, el yo-yo, así como el enchute, ¿verdad? Entonces, las cámaras jóvenes, los que no la tienen activa. Entonces, pero siempre van a hacer su presentación, ¿verdad? Ahí tienen que ingeniársela realizando su presentación. Dependiendo de ello, van a tener sus puntos también, ¿verdad? Entonces, pero... ¿Sí? La presentación se va a hacer... ¿Lo podemos hacer de cualquier forma o justamente así como lo dice ese muchacho? No, fue un ejemplo, ¿verdad? Ustedes ya tienen su creatividad también para que lo realicen. Mi pregunta es, creo que, si la vamos a... O sea, grabada o la vamos a ir a hacer aquí a... Bueno, lo pueden hacer grabada o la pueden hacer directamente como ustedes gusten ahí. Como ustedes gusten. Ahorita, entonces, vamos a asignar a ver cuáles son los que le tocan a cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, pongan atención. Ok, Denise. Vamos a ver, pues, Lorena. Con el número uno. ¿Cuál es el número uno? Pero es que el trompo se me hace muy difícil hacerlo. Yo no puedo, ni mi mamá puede hacerlo. Vamos a ver, ¿alguno de aquí que pueda? ¿Que lo quiera tomar? Es que hay que conseguir un trompo, profe. ¿Sí? Ah, hombre. ¿Puede usted? No, profe, no olvides, creo que sí. Jafet tenía un nuevo corte que lo llevaba al colegio. ¿Quién? Yo, que tengo un trompo. ¿Usted puede, Jafet? Sí. Ah, pues, entonces. Entonces, ¿qué es usted con el número uno, Jafet? Entonces, Lorena, número dos. Vaya mencionándolo. Canica. Al que no nos vayamos a equivocar bien. Linda, número tres. ¿Quién? Saltas la cuerda. Bien. Johanna, número cuatro. La rayuela. Bien. Jenny, número cinco. Esto tampoco lo puedo hacer, profe. Se le enchote. Y aún no sé. O sea, no tengo de eso. Pero puede conseguirlo y puede practicar. Ánimo, vamos. Vamos a ver, Juan. El siguiente. El y el parrillete. Bien. Misty. Siguiente. El huevo con la cuchara. Bien. Lizy. No sé. No sé. Como dice. Los Yaxe. Los Yaxe. Puedo hablar Espéreme Lizy, los Jaxes, ¿verdad? Vamos, ahora sí Creo que Misty se saltó uno Porque ahí le tocaría el barrilete O Cometa ¿Cómo dice? No, ese es el que le toca a Juan ¿Qué le tocaría el barrilete O Cometa? No, ese es el que le toca a Juan Juan dijo ese Sí, Juan Ah, perdón, entonces me confundiste Entonces aquí le toca el yo-yo Vamos a ver, o sea que ese El que se confundió fue Sí, entonces a mí me tocaría el yo-yo No, no, así dejémoslo Así dejémoslo Y porque ya lo notaron, ¿verdad? Entonces a Gaby le toca el yo-yo Anótelo Entonces Fuset, ahora sí le toca el siguiente Profe, ese dice que es palo encebado Encebado Entonces Sí, ¿verdad? Entonces Busca información sobre el número 12 Entonces Sobre el 12 Oviemos ese Ok, porque sí O me subo un poste, profe Vamos, ahí Busca información del otro Entonces Vamos a ver, Aldair El siguiente Ahí sería, bro El número 13 Los zancos Y Denise ¿Me escucha? Sí, profe Usted quedaría con el número 1 El número 14 Los anotó, ¿verdad? ¿Cuál, profe? El número 14 ¿Cuál es el número 14? La carretilla Bien Entonces ese sería el suyo Así que queda a su creatividad ¿Verdad? Para realizar esas actividades Vamos a comenzar con los primeros El día lunes Así que preparen todo eso Para que lo hagan de la mejor Forma Vamos a ver Los veo ahí como desanimados Vamos a ver Aldair, ayúdenos ahí para que Estiren un poco estos muchachos ¿Y en qué, profe? Para que estiren un poco estos muchachos Tres ejercicios ¿Se ayude? Sí En hacer un calentamiento Sí, vamos Bueno, levántense ¿O las hemos sentado, profe? No, hombre Vamos Bueno, antes de todo El que no me hayan levantado Menosí Bueno, después de mí Yo primero lo voy a hacer Después de ustedes No sé si lo vieron Empecemos con eso Los brazos No sé si lo vieron Ahora vamos a ir aplaudiendo las piernas. Ahora movamos el torso. Ahora, como ya probamos los músculos, ahora vamos a empezar al calentamiento que es trotar. Gracias. Ahora con los oídos vamos a tocarnos las manos. Gracias. 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 Espérenme, espérenme, espérenme. Bueno, ahora vamos a mover la puerta de la cabeza en círculo. ¿Del otro lado? ¿Del otro lado? Ahora con las muñecas. Ahora vamos con las manos a tocar los puntos de los pies. Primero de un lado y después del otro. Creo que ya terminamos. Bien, bueno, entonces ya tienen todo asignado su actividad, ¿verdad? Entonces para el próximo lunes para que comencemos. No tienen ninguna pregunta sobre eso. Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, Juanes. ¿Cómo dice? Creo que sería de una, dos, máximo tres. Entonces vayan preparándose de tres en tres, dependiendo, ¿verdad? Siempre van a tener su espacio de tiempo. Entonces... Es que a mí me tocaron zancos, ¿verdad? Ajá. Pero yo no tengo eso, ni sé cómo hacerlo. Entonces no sé si puedo buscar un video y ponerlo como ejemplo. Puede buscar el video y igual tiene que hacer su presentación porque tiene que saber. Por eso les decía que hay algunas actividades que no las van a poder realizar exactamente porque no... Pero si los pueden conseguir, pues sería mucho mejor. Y igual siempre colocando las reglas y cómo se desarrolla, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Ajá. Podemos hacer un video explicando la verdad mientras jugamos y eso. Exactamente, también. ¿Otra pregunta? Bueno, pues entonces nos vamos a quedar ahí. Nos vemos el próximo lunes, jóvenes. Nos vemos. Cuídense. Adiós, profesor. Adiós.